Música Hola que tal a todos estamos continuando el gameplay de mini ninjas Ufff Veamos que tal nos va Ya me siento cada vez mas cerca ¿Por qué? Pues básicamente porque ahí está la montaña del señor maligno O sea ya se ve A lo lejos y lo que quieran pero ya se ve O sea ahí está O al menos es la... Si debe de ser la montaña del señor maligno Y esa debe de ser su castillo o algo así Del cual me estaban diciendo Los hermanos Tengu Que me cuidara Y este tipo que le pasa Bolas ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿El volcán? ¿Está haciendo erupción? ¿Será? ¿Se están regresando? ¿Están corriendo cual niñas? Esto no me gusta nada Si es el volcán el que hace erupción Si del volcán están emanando esas bolas Veanlo 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 O sea veanlo Nos están emanando Nos está lloviendo fuego Literalmente Así que vámonos Vamos a dejarles caer Hay una bomba de relojería Más Se asustan Ok vámonos No 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 Síganme Síganme Si quieren síganme Si no Es más Ahí les dejó la bomba Uy 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 Que no alcancen Vengan para acá Sí pero Ahora explotó Aquí Sale 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 Trenen 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 Esto Pum Ya cae estos llamas Los he hecho rápido ¿Ya? Viene uno por allá, a lo lejos, perdoné, ya no voy por él, le perdonaremos la vida ¡Uy! ¡Uy! Sale, uno, dos, y tres, cuatro, ¿hay alguien más? ¿Alguien más que se ofrezca? No, eso no, sale, vámonos de aquí Vamos a encontrar al castillo, primero vamos a dejar una bomba ¡Uy! Hay, este, muchos carterillos por aquí, así que les vamos a dejar aquí una, una granadita Y aquí otra, y otra ¡Uy! ¡Vamos! Mientos, a tronar, se he dicho, a tronar cual paloma ¡Uy! ¡Ese tipo sí me dio! Vale, aquí dejo la granadita de mano y otra Esas bombas de relojería, ¿cómo tronan? ¡A tronar, a tronar! ¡Pum! ¡Otra! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vientos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Otra más! ¡Listo! ¡Se murió! ¡Ese es un trabajo para... ¿Y ahora? ¿Qué onda con este? ¿Por qué te trepas? A ver, ¿qué tranza contigo, brother? ¿Qué tranza confuto? ¿Por qué se cuelga? Sí, tú, tú vete, tú vete, osito ¡Uy! Lo mandé a volar Y acá hay una bardana ¿Qué más? ¡Listo! ¡Muerto! Solamente les queda uno Por acá Algunos... Voy a acabarme una bolita de combo por acá Y regreso por las otras Porque... Sinceramente hay muchas regadas Y no las pienso desperdiciar ¡Sale! Otra bolita de combo ¡Venga, venga! ¡Rompero, rompero, rompero! ¡Adiós! ¡Rómpete! ¡Eso! Ahora sí A liberar aquí a los animalillos Y regreso por... Las bolillas de combo Que estaban por allá Es más Me voy a dar el lujo De gastarme una Y... A ver, aquí hay... Ya no hay más casas Sí, les voy a dejar aquí Una bomba de relojería ¡Oh! Ya nada más me queda el 7 Pues sí Debí de haber comprado más Porque no pensé Que llegaran a tornar Tan sabroso Así que como ya nada más Me quedan 7 Voy a cambiarlas Por estas Sale Más experiencia Y nos vamos de aquí Con estas Me quedan 44 Ahorita en cuanto vea Yo a otro de esos monjes Me voy a gastar Todo mi varo En bombas de relojería Porque truenan Como bombas Esas sí son bombas Un perejil Vamos por vida Aquí hay unas como zanahorias Lanza de ashida Por acá Tenemos otra casa Más moneditas Que me van a servir Si quiero comprar Bombas de relojería Así que Pum Y Pum Acá Brother Acá Mi buena cámara Aquí Eso Y allá Eso Vámonos ahora sí A curarnos Esperando Que El arbustito Me llene de vida Me iré a curar Sale Todas 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 Sale Vámonos Ahora sí A curarse Listo Me llene Me falta una Me la llevo Sale Otro perejil Y nos vamos Hacia arriba Acá hay una seta de fuego Hay que agarrarlas Porque ya vimos Que nos sirven Para crear Pociones Y todo eso Un pétalo azul Y ha sido todo Se ha terminado El gameplay Nos vemos en el próximo No se aparten Hasta la próxima Bye